Desde luego, la propuesta de la ley de protección a las pensiones tuvo un origen hace un año, exactamente en el primero del año pasado, donde el cuerpo de peticiones que se le hizo al presidente de la República, que fue prácticamente aprobado por el mismo presidente en la tarima del primero de mayo del año pasado, surge de una propuesta nuestra de despechar a los grandes capitales. En aquel momento, no pensábamos solamente en las pensiones, sino en general a toda la protección social del Estado venezolano. Esa propuesta de ley que hicimos nosotros es fuerte, porque eran las grandes ganancias, y no vimos el momento adecuado para empujarla con fuerza en este año que transcurrió. El presidente la toma de esta manera con una gran justificación, que es buscar el equilibrio entre los ingresos mínimos integrales de los trabajadores activos del sector público y los pensionados del Seguro Social y de la Misión Amor Mayor, que en los últimos dos años, el último año, se habían quedado rezanados. Cuando se comenzó a aplicar el sistema de ingreso integral indizado, que son bonos y no salario directo, a los pensionados les tocó mucho menos. Están cobrando ahorita 25 dólares del equivalente al bono de guerra, o como que lo quieras ver, un bono especial declarado a ellos, y esos 25 dólares más la pensión apenas pasa por encima de mil bolívares mensuales, un poco más. Bueno, entonces con esta ley que se... el presidente trató de... El presidente, en contacto con nosotros, en consulta con la central bolivariana, la semana pasada, decide aprobar lo que señaló para los trabajadores activos del sector público y no podía dejar a los pensionados por fuera. Son cinco millones y medio de pensionados que viven exclusivamente... Bueno, tendrán otras entradas que son jóvenes, ¿no? Pero son los compañeros cinco millones y medio que viven solamente de la pensión. Bueno, entonces la idea es crear un fondo que permita gradualmente, pero eso va a ser gradual, significa con mucha celeridad. Puede ser en el próximo mes de junio o julio, que permita mejorar las pensiones. Mejorar las pensiones y entonces empezar a romper ese equilibrio que había. La prueba o la demostración de que esas conclusiones van a ser pronto, está el hecho de que se le metió máxima celeridad a la ley. Se aprobó en primera discusión el jueves pasado. En dos de mayo. En dos de mayo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.